Oaxaca, el universal. Guionas intensas lluvias provocadas por la tormenta tropical Vicente alcanzaron las bahías de Huatulco, donde cerca de la medianoche del viernes causaron diversas afectaciones. Imágenes de las inundaciones en la bahía de Huatulco, causadas por las intensas lluvias de la tormenta tropical Vicente. Guionas intensas lluvias provocadas por la tormenta tropical Vicente. Guionas intensas lluvias provocadas por las intensas lluvias de la tormenta tropical Vicente. Guionas intensas lluvias provocadas por las intensas lluvias de la tormenta tropical Vicente. Guionas intensas lluvias provocadas por la tormenta tropical Vicente. La Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca informó que se han instalado cuatro refugios temporales, en las regiones Costa, Sierra Juárez y Cañada. El desbordamiento anoche del arroyo Chaoé provocó que el canal pluvial que desemboca en la bahía Chaoé en Santa Cruz Huatulco rebosara, lo que causó inundaciones en al menos unas 80 viviendas y locales comerciales, en los sectores habitacionales O2 Norte y U2B. Asimismo, dañó al menos cinco vehículos que se encontraban estacionados sobre la calle Lagunas de Tamiagua, y una barda perimetral del Colegio de Bachilleres de Oaxaca. Los habitantes de esa localidad, donde se asienta el destino turístico de Bahías de Oaxaca, no pudieron dormir debido a la emergencia. Autoridades de Protección Civil habilitaron un albergue provisional en la Escuela Primaria Adolfo López Mateos. Según informó la Coordinación Estatal de Protección Civil, se tienen instalado un refugio temporal en San Pedro Cotepec, Mixe, donde el miércoles un deslave sobre una vivienda provocó el fallecimiento de seis personas. Así el agua en Bahía Chauatulco por crecida del Arroyo Chaué, se desborda el canal que viene del U2 Norte y desemboca en la bahía Chauepic.twitter.com barra so 60mixero, César Bautista, arrobas piaboc, 20. De octubre de 2018 en Oautla de Jiménez se habilitaron las instalaciones de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 401, donde se brinda atención a 30 personas. En este municipio, en la calle Emiliano Zapata existe un desgajamiento y deslave del cerro, y para evitar que se presenten afectaciones que lamentar sea dispuesta del espacio de 401 para establecer el refugio, indicó el organismo en un comunicado. Señaló que en la agencia de San José Río Manso, en el municipio de San Juan La Lana, la autoridad municipal dispuso del Salón Social de la Comunidad para albergar a 40 personas, por temor a que se presente un deslizamiento de ladera ante las constantes lluvias. Por otra parte, detalló que en la región de la costa, se mantienen cerrados los puertos a la navegación en Puerto Ángel, Puerto Escondido y Huatulco, por lo que se recomienda atender las recomendaciones que emitan las autoridades de protección civil. Almohadilla reporte tiempo, almohadilla video, inundaciones en la crucecita, Santa María Huatulco, pic.twitter.com barras max 5, tiempo digital, arroba tiempo digital x, 20 de octubre de 2018. ¡Gracias por ver el video!